Presentamos una propuesta para toda la ciudad con la que se benefician personas mayores, personas con problemas de atención o discapacidad cognitiva, personas con dificultades de visión o incluso niños y niñas. La propuesta se refiere a mejora en la señalización de cruces y pasos de peatones. Contiene aspectos tales como mejora en la señalización de los cruces para que se localicen más fácilmente por parte de personas con problemas de visión, mejora en los semáforos sonoros o mejora en la luminescencia de pasos de cebra y pasos de peatones. Esperamos contar con tu voto para mejorar la ciudad de Madrid.